Y estaremos en Illas porque mañana el Centro de Estudios Alfos del Gauzón inaugura nuevo curso y va a tener como protagonista al Consejo y una conferencia sobre su sociedad en los siglos XV, XVI y XVII. Todo esto y alguna cosa más hasta la una de la tarde, así que sin más dilación, comenzamos. ¡Buenos días! Bueno, pues la sociedad de Illas en aquella época, que es el núcleo de la Edad Moderna, era una sociedad al uso en aquella época desde un punto de vista general. Iríamos de lo general a lo particular. Lo general era una sociedad estamental cerrada de clases a la que se pertenecía sencillamente por cuna. Es decir, si alguien tenía el infortunio de nacer, como digo yo, en la cuna de un pajar, pues aunque fuera la cabeza más privilegiada, tenía un destino ya trazado que era no prosperar, salvo que ingresara en la carrera clerical. Y si el más tuerce botas, el más inútil, nace en la cuna de un palacio, pues tenía una vida trazada que era de facilidades y beneficios. Es decir, era una sociedad cerrada estamentalmente y también lo era la de Illas. Lo que pasa que es verdad que en Illas no abundaba una nobleza aristocrática. No se puede hablar de una nobleza aristocrática como la podamos entender de duques, de marqueses. Pero sí había una nobleza hidalga, los hidalgos, los mayorazgos. Y que esos eran los que de alguna manera eran clase privilegiada y eran los que llevaban un poquito la voz cantante en Illas. Es decir, el reflejo de esa sociedad estamental cerrada más a un nivel, si se quiere, nacional, por decirlo de alguna manera, tenía su réplica, su reflejo en Illas, con estas clases sociales de hidalgos como el mayorazgo del Bruzal, del palacio de Bárcena el Bruzal. Y luego, pues claro, había una mayoría de personas que vivían de las labores del campo, campesinos. Entonces, era una sociedad desigual. Era una sociedad absolutamente desigual en lo social, en lo económico, evidentemente, y en lo político. Pero pese a estas desigualdades, lo que sí vemos ya es que en Illas hay riqueza. Sí, efectivamente. Es decir, hay riqueza que se acumula en unas pocas manos, en unas pocas familias. Y esa riqueza viene, pues en concreto, digamos que la casa solariega emblemática del Consejo de Illas es la del palacio de Bárcena el Bruzal, que es un mayorazgo fundado en 1550, y que pertenece a los Valdés Salas, y que proviene de la fundación que hace Nenem Pérez de Valdés sobre su hijo mayorazgo, y que efectivamente, bueno, pues son, digamos, los nobles en el sentido, insisto, de hidalguía, de las familias más poderosas de Illas. Y esos son los que acumulan riqueza. Luego, con el correr del tiempo, va a haber otra familia importante, los Trejo, que también da nombre a una parte de Illas, una localidad de Illas, y que finalmente lo que harán las familias de Trejo y Valdés es unirse. Con lo cual, eso es una réplica, digamos, de lo que se hacía en aquella época a un nivel más general, que eran los matrimonios de conveniencia. Pensemos, por ejemplo, entre familias nobiliarias o entre familias, estamos hablando de monarquías, ¿no? Es decir, unían sus lazos precisamente para acrecentar su poder, no solo económico, sino político y de riqueza. Entonces, eso lo trasladamos a Illas, a este enclave más pequeñito, y tiene ese reflejo en estas familias ricas. Había esa riqueza que controlaban estas familias y una riqueza que se traducía, sobre todo, en la tierra, la tierra, que era lo que daba de comer, era el sector principal. Es verdad, es verdad también que, si echamos un vistazo a la historia, claro, en estos siglos, hablamos del XV, XVI y XVII, esto sucedía así, pero es verdad que luego esa sociedad de Illas del Consejo va cambiando y va evolucionando, ¿no? Sí, efectivamente. Es decir, vamos a ver, yo hago un enfoque. Siempre he hecho un enfoque desde la primera investigación que hice de Illas hace ya diez años, hasta hoy, y es un enfoque en el cual Illas es un territorio dependiente siempre del Consejo de Avilés, del alfó, en definitiva. Son alfoceros, son dependientes. Entonces, efectivamente, hay una evolución. Hay una evolución en Illas, a lo largo de los siglos, por un deseo siempre, por parte de los illenses, pues de tener más autonomía, ¿no? Este recorte, digamos, de autonomía viene del siglo XIV. Viene del año 1309, cuando Fernando IV, estando en el sitio de Algeciras, en plena reconquista, bueno, pues concede a Avilés un privilegio que es los territorios, bueno, que conforman lo que se llama el alfó de Gauzón, es decir, Illas, Castrillón, Carreño, Gozón, Cordera, ¿no? Y, bueno, Illas va a ser de esos territorios dependientes. A lo largo de los siglos va a evolucionar, va a tener diversos desencuentros con Avilés, en razón de este deseo de autogobierno, y eso solo cristalizará cuando estemos en otro contexto histórico, que no es el de la modernidad, como ahora estos siglos, sino el de la edad contemporánea y, en concreto, en el siglo XIX, en el primer tercio, cuando se está implantando el liberalismo político en España, ¿no? Con los ayuntamientos y todo esto. Y ahí es donde, bueno, esa evolución que lleva siglos va a cristalizar de alguna manera ahí. Y en este periodo, bueno, pues Illas sigue dependiendo de Avilés, pero sigue protagonizando acciones en la dirección de independizarse, sencillamente. Y eso se acaba consiguiendo, como lo vemos hoy en día, con su ayuntamiento propio y con su gobernanza propia. Eso es, en 1836. Lo que pasa que, bueno, eso, en todo caso, sería para otra ocasión, porque ahora lo centré. Es decir, el centrarlo en este periodo, más que nada era porque, bueno, el centro de estudios Alfos de Gauzón, pues muy amablemente conmigo, hace ya un par de años, creo, año y pico, había publicado un artículo que, bueno, yo acometía lo que era Illas en el periodo anterior, en la Edad Media, ¿no? Lo cerraba ahí. Entonces, investigar requiere, sobre todo, en un enclave pequeño como es Illas, toda la literatura científica que pueda haber no es mucha, está deslavazada en pequeños artículos que pueden estar publicados en manuales, en enciclopedias generales de Asturias, y donde hay que ir es al archivo histórico. Y hay que ir a coger los legajos de la época que se quiera estudiar, los protocolos notariales, ¿no? Que te dan una abundante información, pues cómo era la sociedad, cómo hacían los contratos de las tierras, cómo vivían los campesinos, cómo vivían estas otras familias que digo que eran las que acumulaban la riqueza. Y ahí se ve claramente ese tipo de sociedad testamental cerrada, donde el hidalgo oprimía al campesino, por ejemplo, al contratarlo para el trabajo de la tierra o al arrendarle una yosa o lo que fuera, ¿no? Entonces, esa fue la razón de, bueno, intentar ampliar el conjunto del conocimiento del Consejo de Illas en este periodo. De todo esto y más se va a hablar mañana a partir de las seis y media de la tarde en la conferencia inaugural del curso del Centro de Estudios del Alfoz de Gauzón con Juan Ramón Fuentes, que va a dar a conocer a todos los que se acerquen, cómo era la sociedad, la economía y la política en Illas en los siglos XV, XVI y XVII. Antes de ser hábiles hemos tenido un pequeño aperitivo. Juan Ramón, muchísimas gracias por haberse sumado estos minutos a la radio y que vaya muy bien mañana esa apertura del curso. Pues muchísimas gracias a vosotros por difundir la noticia, porque, bueno, yo creo que los estudios locales es muy importante darlos a conocer, la historia y la cultura, las tradiciones de lugares como, por ejemplo, Illas, que a mí me parece un enclave fantástico. Y también yo quiero volver a darle las gracias al Centro de Estudios Alfoz de Gauzón, que tiene la gentileza de haber revisado mi trabajo, de haberlo visto y de darle luz, que siempre es muy de agradecer. Así que también aprovecho. Gracias. 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 Gracias.